Al parecer está grabando Listo, bueno muchachos Entonces hoy vamos a cubrir varios temas, en realidad son Bastante sencillos Entre comillas, listo, la idea es Que ya para la próxima clase Usted pues, entrega felizmente su entrega Entonces ¿Cuál va a ser la cuestión el día de hoy? En buena instancia, pues la clase pasada hemos llegado hasta acá ¿Cierto? Habíamos hecho un bridge, habíamos Hecho la cuestión de la pelvis ¿Listo? Pues eso fue, hasta ahí llegamos En términos generales Pues básicamente el proceso va a ser el mismo Que vamos a realizar para la pierna, pues va a ocurrir Lo mismo para el cuello y eventualmente pues Algo muy similar para el brazo, usted ya se imaginaba Que para el brazo lo primero que tendrá que hacer Es un hueco y posteriormente soldarle Pues un cilindro, que es lo que vamos a hacer con la pierna ¿Sí? Correspondientemente para el brazo Ahora, en este orden de ideas Primera instancia Hay que determinar que tanta información Necesito inicial o por lo menos Aquí en la soldadura, ¿Listo? No quiere decir Que sigamos, aquí salirán cinco Divisiones, ya tiene que quedarse así ¿Bien? No se tiene idea Recuerda que puede ir por aquí a Display Headset Display Y tienen por aquí Polycount ¿Listo? Entonces este Polycount le está mostrando la información de la escena Clic derecho Edge Doble clic Y el Polycount me está mostrando que en esta selección Por lo menos que acabé de hacer Tengo 12 edges Lo cual querrá decir que el cilindro que haga Pues me apetece hacer un cilindro porque es lo más parecido a la pierna El cilindro que haga pues debe tener por lo menos 12 divisiones aquí en la soldadura Bueno En este mismo orden de ideas Un cilindro por supuesto Vamos a hacer que hace un cilindro Lo vamos a nombrar como pierna por ahora ¿Listo? Y a esta pierna le vamos a indicar Que por favor tenga una cantidad de por lo menos 12 divisiones ¿Listo? Y digamos que de una vez podríamos determinar que tantas divisiones se necesitan Acorde con el diseño de esta pierna Digamos que inicialmente se necesitaría por ejemplo Una para definir aquí el muslo Dos para la rodilla Tres Cuatro Cinco Y hasta seis divisiones ¿Listo? Pero pues eso ya Sumerselio determina ya como artista O sea no quiere decir que no Que para hacer una pierna son seis divisiones Para hacer una No Esto simplemente es un estimado Entonces digamos que aquí le vamos a colocar cinco Bien Entonces como suerte saber Nos vamos a deshacer de estos caps Que eventualmente no se van a usar ni siquiera Entonces derecho face Es por aquí Esto hasta luego Por aquí abajo ¿Cierto? Borra ¿Listo? Bueno La operación pues va a ser muy parecida a la que ya ha venido trabajando Entonces la idea aquí Pues de pronto esto no va en el centro porque es una pierna Pero pues irá por acá Entonces de manera muy similar Escala ¿Cierto? Proporcional a la pierna Vista lateral Por lo menos en términos de ubicación ¿Listo? Y vamos por ahí Ahora Parecido Muy parecido De pronto a otros modelados que ha hecho su merced Clic derecho Vertex Entonces lo primero que querrá hacer será de pronto Rotar esto Ubicarlo donde debería estar Tal vez escalarlo un poco ¿Listo? Tal vez rotarlo un poco más Esto más o menos aquí está para la rodilla de ella Podemos subir esto Acá se imaginará que esto pues podrá en adelante Para un evento de articulación que el personaje tenga ahí Y aquí puedo subir esto Esto será la pantorrilla Y finalmente el tobillo ¿Listo? Muy a grosso modo Por supuesto que iría a faltar otro loop edge Para configurar esa curva Esa es la literal curva que tiene la señorita Bueno Cuestiones importantes De pronto aquí para la pierna Si es importante Ir conservando el flow ¿Listo? Que esta línea no necesariamente es en rectas Tal vez de diagonal ¿Cierto? Que pase una diagonal Sutilmente Hasta convertirse en una Pues en una recta por aquí en la rodilla En pocas palabras es conservar el flow Eso sería por el lado de nuestra vista frontal Por el lado de nuestra vista lateral Pues tenemos que hacer una operación bastante similar Por aquí Ya prácticamente está Pronto esta parte Habrá que escalarlo únicamente desde este axis Un poco más delgado ¿Listo? Digamos que por ahí en términos generales ¿Listo? Ya está conformada la pierna Ahora si quiere confirmar Que efectivamente está haciendo lo que quiere estar haciendo ¿Listo? Bueno Confirmar esto Si Puede ir por acá Tecla número 3 Y pues ahí ya está Más o menos configurada la pierna Por supuesto que ahora mucho Falta mucho más trabajo ¿No? Pero bueno En ciertas tendencias ya está La cuestión será Vamos a tomar Cada uno de los puntos Que hay por acá Le corresponde a uno ¿Cierto? De esta zona ¿Si? Experimentame que aquí se me fue una animación Voy a tratar de borrarla Edit Delete by Type Static Challenge Bien Ánimos a rotación Listo Bueno Entonces ahora Para soldar Resulta Que estas dos partes En esencia Están separadas ¿Si? No podemos soldar en este momento Porque pues literalmente Para los sistemas Eso no es posible Entonces ¿Qué es lo primero que se va a hacer? Va a tomar las dos partes Por supuesto que Si quiere Primero puede diseñar esto De tal forma y manera De que coincidan Antes de pronto De realizar este proceso De combine ¿A qué me refiero? Con que coincidan De pronto que esto Quede un poquito más Hacia el centro de la pelvis ¿Cierto? ¿Que qué? Pues como más Uniforme Para que pues más adelante No vaya a enredarse demasiado A la hora de soldar Yo soldaría un par de puntos Pero pues Marcel ya entenderá La idea general de esto Este punto aquí Listo Entonces Ya más o menos diseñamos La idea es no enredarse ¿Cierto? La idea no es empezar De pronto a tratar De buscar el punto ¿Dónde fue que me quedó? ¿Cómo me quedó? ¿Si? Pues vamos a ir por acá Selecciona sus dos figuras La primera La primera y por supuesto La segunda Lo que querrá hacer sería Es decir Mesh Combine Al decir combine No quiere decir Que esto se funcione ¿Listo? Quiere decir que el sistema Va a interpretar Que esto es una sola pieza Mientras ¿Cierto? Que usted realiza Un proceso de soldadura Si no realiza Si no realiza el proceso De soldadura Después posteriormente Podría separar estas partes Con mesh separate Entonces hagámoslo explícitamente Mesh combine ¿Cierto? Entonces pues Selecciona cualquiera De las dos partes Y esto está unido ¿Si? Como no le he hecho soldadura ¿Cierto? Ninguno de los dos puntos Lo he pegado en ningún momento Yo puedo hacer aquí Mesh Separate Y el sistema lo separa ¿Bien? Ahora Diferente es Si se dice mesh Efectivamente nuevamente Combine ¿Si? Pero Decimos por aquí Bueno vamos a empezar A soldar ¿Cierto? Voy a empezar a soldar Por aquí esta parte Entonces me interesa La vez el clic derecho Vertex Si quiero Bueno claro Puedo hacerlo así ¿Cierto? Suavecito Suavecito ¿Si? Bueno es una opción La otra opción Es de pronto ubicarse En una perspectiva Que le resulte apropiada ¿Si? Oprimir la tecla V Y desde el centro Se va a pegar ¿Listo? Al vértice Si al otro vértice Al vértice más cercano ¿Si? El secreto entre comillas Está En que Por supuesto Que ubique el punto cerca ¿No? Si no pues no va a funcionar Y lo otro Es que se ubique En una perspectiva Que resulta adecuada Para que el sistema Reconozca este punto Como el más cercano A la oprimir V ¿Si? Aquí y ahí ¡Pum! Claro Si usted llega y se ubica No sé Así Pues va a ser mucho más difícil Que el sistema reconozca ¿Listo? Ya es simplemente Cuestión de ubicación Bueno Digamos que aquí en IAPA También hacemos este Entonces por ejemplo Aquí 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 Donde es el centro Y se pega Ahora Eso no quiere decir Que ya está soldado ¿Listo? Los vértices ¿Si? Pero están separados Los vértices están separados Claro Vean en este momento ¿Ven? ¿Sigue separado? ¿Si? Entonces La cuestión aquí será ahora Seleccionar los vértices ¿Cierto? Asegúrese de hacer recuadro de selección ¿Listo? No vaya a hacer esto Porque pues No le va a funcionar Recuadro de selección Y tomar la herramienta Merch ¿Listo? Como fue la última herramienta Que usé Si quiere pues Puede ejecutar este proceso A lo largo de la pierna ¿Listo? Y como fue la última herramienta Que usé Puedo oprimir la tecla G ¿Cierto? Y el sistema va a reconocer Que fue lo último Que lo último que hice Que es lo que quiero hacer ¿Bien? Entonces G ¿Pero que la pregunta? Cuando soltan los puntos De ver Cuando soltan ¿Él es Que se sienta La cantidad ¿Claro? Es la idea ¿Si? Si, si Si ya En adelante Ya como esto quedó soldado Si tomamos esto Ya todo va junto ¿Si? Por supuesto Si tomamos este edge También va a ir junto ¿Listo? De hecho Esa es la idea De soldar Bien Entonces pues En general Ese es el proceso ¿Bien? O sea pues Soldar Por supuesto Que usted ya sabe Que aquí puede agregar puntos Etcétera 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 ¿Si? En general Es la técnica Pues va a ser la misma Vamos a adelantar un poco El cassette Ahí En principio Y vamos a ir por acá A abrir una Bueno ¿Listo? Aquí Listo Entonces ¿Cuál va a ser la idea? No solamente Los blueprints Pueden estar constituidos O las referencias Pueden estar constituidas Por dibujos ¿Listo? Literalmente En la mayoría De los casos Los artistas Lo que hacen Es tomar también Fotografías ¿Se toma fotos? ¿No de la...? Si En este caso Esta es mi mano izquierda ¿Y cómo sería la vista Lateral? Bueno Habría que tomarse una foto Pero Digamos que en general Ya cuando de pronto Usted Adquirir un poquito Más de más experiencia ¿Sí? Ya puede intuir ¿Cierto? Lo que será la vista lateral Y pues más o menos Las formas ¿Sí? En general ¿Qué puede hacer? Puede usted tomar Bueno Pues para esto Este ejemplo Lo que puede hacer Es usted tomar Una referencia Que sea la referencia general Por ejemplo Para la mano La referencia general Será o la palma de la mano O el dorso de la mano ¿Bien? Por supuesto Con los dedos abiertos Si estos dedos están pegados Pues no le van a servir Mucho para modelar O bueno Si le van a servir Pero se van a enredar un poco La cuestión ¿Cuál es? No vamos a hacer una mano Explícitamente Hiperrealista Y toda la cuestión Pero si vamos a Pronto a ver Los procesos generales Pues digamos Entre comillas Paso a paso Y como puede De pronto llegar A la manito Entonces la cuestión será Primera instancia Somos ya sabe Que escoge una primitiva ¿Si? Para este caso De pronto vamos a escoger La El Q ¿Bien? Listo Digamos que Ahí se un Q Marquebit Listo Ahora Lo segundo Lo segundo que hay que hacer Es Tomar de pronto Por aquí From view Listo Y pues Vamos a hacer paso a paso Clic derecho Vertex Se toma esto por acá Esto por acá Esto por aquí arriba Y esto por aquí arriba ¿Cierto? No parece mucho una mano Pero pues más o menos ya Por lo menos Tiene algo de contorno Lo siguiente que hace Y en general No es que explícitamente No es que así se hace una mano En general Cuando usted va a modelar algo ¿Cierto? Lo primero que va a hacer Será tomar El contorno general ¿Listo? Lo segundo que hará Será tomar Empezar a interpretar Esto en términos de geometría Ya sabe que para sacar Una destrucción Por ejemplo De cada dedo Necesita un face completo ¿Si? En eso tengo ideas La unión Cierto de los dedos Me determinaría Que necesito Uno Dos Tres Edges Verticales Y por supuesto Para sacar el pulgar Necesitaría un edge Horizontal En eso tengo ideas El mesh Insert es loop tool Uno Dos Tres Por supuesto Que estoy Preocupándome Que esto coincida Más o menos Con la línea Y cuatro ¿Cierto? Digamos que hasta ahí Haciéndolo como paso a paso Ahora La cuestión sería Lo que preguntaba el caballero ahorita Bueno Que no Que la vista lateral Bueno Usted ya más o menos Intuye que su manita Puede ser un poquito más gruesa ¿Listo? O bueno Si lo pone contento Puede tomar una foto lateral Y pues Valerse de esa vista Bueno Ahora en este orden de ideas Vamos a tomar Esta vista La mano Face Uno Dos Tres Cuatro ¿Listo? Entonces puede ir acá La idea En este momento Claro Ya sabe que si hago esto Así como En este preciso momento Me va a salir Todo pegado Lo que quiero serán Pues varios dedos Separados ¿No? O sea La idea Pues esencial Para que eso ocurra Voy a ir por aquí A Dimmesh Y voy a apagar Esta cosa que dice Keep Faces to Get Up ¿Por qué? Porque pues Igual Por defecto Esto es lo que usted quiere hacer ¿Cierto? Que todo se mantenga pegado Pero en este caso Yo quiero sacar Diferentes partes En una sola extrusión Entonces se lo va a apagar ¿Listo? Asegurándonos De que eso está pegado Vamos a ir Aquí a extrusión ¿Listo? Vamos de pronto A ir a una vista Un poco más apropiada Tal vez esta es mejor Entonces hacia arriba ¿Listo? Oprime la herramienta de escala ¿Cierto? Y esto ya está separado ¿Listo? Digamos que a esta cosa Le hacen falta divisiones Teniendo en cuenta Pues la La anatomía ¿Cierto? Hay una articulación Cada dedo Tiene una articulación Por aquí en esta zona Y otra por acá Eso me daría Un total de dos divisiones Perdón Un total de tres divisiones ¿Listo? Y pues aquí Esto en un futuro Serán unos hermosos dedos Claro pues Vamos a ir por aquí Clic derecho Vertex Pues se empieza a acomodar Puede que en este momento El resultado sea muy rústico Pero pues en general Tenemos más o menos unos dedos Aquí tenemos esto aquí ¿Listo? 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 Pues digamos que esto sería En términos bastante generales ¿Bien? Vamos acá Se iría por acá ahora ¿Cierto? Pues ya Poco a poco ¿Cierto? A medida que usted le va agregando Información a esto Poco a poco Pues le irá dando la forma Se la irá perfeccionando La idea de pronto No es empezar a agregar puntos Como un loco Desde el principio Y después Desesperarme Moviendo una cantidad de información Sino pues de pronto De a poquitos Esto de pronto En este caso Desde este dedo central Sea saludable Si por aquí Dimash Insertes Loop Tool Y pues aquí Agregamos esto ¿Listo? Para empezar Pues como darle Ya la forma Un poquito más General A la mano Bueno Ahora falta por aquí Este dedo Vertex Y derecho Face Herramienta de extrusión Interruptor ¿Listo? ¿Esto es el video de la división? Si Una Dos Bueno Incluso más Una Dos Tres Bueno Ya eso depende Entonces Digamos que acá Inmesh Insele 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 Por ahí Pues ahí se va viendo Lista número 3 Ahí va ¿Cierto? ¿Ahí ya está? No Todavía no está Para nada ¿Para quemado? La cuestión ahora Hay que empezar A redondear esto ¿Listo? Entonces la cuestión será Pues como puede hacer Esa es la fuerza Digamos que vamos a redondear Este dedito De por acá Manuel Lines Entonces ¿Qué puede hacer? El mesh Profe Yo quiero hacer una pregunta Digamos si yo quiero En la cara que está la mano así de frente Yo quiero agregarle un Next tool Pero no así O sea que me queda sin circular ¿Circular? Sí Lo que va es que circular Usted ya sabe Bueno voy a dañar esta mano un segundo No mentiras Pues aprovechando de eso Vamos a constituir el nodillo Si yo quiero algo circular Yo puedo decir aquí Face Herramienta de extrusión Interruptor Eso es lo que estudias a la mitad ¿Listo? Bueno que aquí me quedó Una extrusión extraña ¿Sí? Bien Claro pues se puede regresar Sobre esto Y empezar a hacer cambios ¿No? Obviamente que esto quema circular Esto es un nodillo ¿No? Bueno La abstracción del nodillo Bueno pues Eso sería la escena Ah ya sé por qué Pero qué hice Bien Me quedó Sí me quedó muy extraño eso Porque aquí Edit mesh Tengo que volver a aprender esto ¿Listo? Si no pues ya Mira lo que pasó Listo Bueno En general Se toma esto Y posteriormente Voy a empezar a redondearlo ¿Listo? Lo mismo ahora por supuesto Con los demás dedos Misma historia por acá ¿Hay también sirve Interpretation de...? No ¿Por qué en este caso No sirve? Porque La mano Nuestras manos Particularmente hablando ¿Cierto? Son bastante asimétricas Porque tienen 5 dedos ¿Sí? Eso es un número impar ¿Sí? Si de pronto Fuéramos un pulpo Pues De pronto Funcionaría La simetría Pero en este caso Si no Ahí sí toca O como los Simpsons Sí En este caso Así toca cada uno Bueno Es un nivel muy general Por supuesto Que hará falta De pronto Esta parte De aquí arriba Entonces Es mi misma historia Dimensh Inceres LookTool Ups Por acá Si es todo Puede colocar Dos de una vez Bueno Que lo haga feliz Más o menos Pues ya depende De que tan realista Quiere que sea el resultado ¿Y con soft selection No es más No crea como más Pulido ¿Cómo así? ¿Cómo así? Con el Activo En el soft selection En el real En el soft Ejemplo Jalando un punto De la mitad ¿Cuál es la verdad Por fuerza? Pues sí Pero pues ya va a depender A la técnica Que lo ponga contento ¿Listo? Si quiere hacer esto Bueno Igual también puede hacer ¿Listo? Igual la técnica Es ahí El que la quiera De pronto Como dar De la mejor manera Pues ahí está Entonces El caso Si es Que haga lo que Sumerse haga Esto si debe Quedar redondo ¿Listo? Sea con soft selection Sea que use la herramienta Scope geometry Que también funcionaría Por aquí ¿Cierto? ¿Se acuerda de esto Para el tiburón? Ah ¿Listo? Sea la scope geometry Sea lo que sea Que haga sumerse Evite Lo que sí Debe evitar No tiene Sino debe evitar Es ante todo Es ante todo Quedarse en la versión Cúbica de esto ¿Listo? Eso sí ante todo Haga lo que haga Por favor Salga del cubo ¿Listo? Es decir Aquí estoy Tratando de dejar Este dedo Lo más De pronto Redondo posible ¿Listo? Entonces ¿Cuál es el interés? Más o menos Con el intento De redondear ¿Cierto? Por supuesto Que hace falta Más loops ¿Cierto? Hace falta Más trabajo ¿Si? Pero esto es lo que no queremos ¿Bien? Que esto quede cuadrado Ahora Digamos que Bueno ya Vemos más o menos Lo del novillo y demás Adelantándonos un poco En el tiempo ¿Listo? La idea Será constituir Una topología Más o menos Parecida a esta Pero ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que Su merced Va a Trabajar ¿Cierto? Acorde con el resultado Que esté buscando ¿Si? Obviamente Si esto fuera una mano mecánica Pues de pronto No habría que Ponerle tanta atención Aquí a la artritis ¿Si? Sino pues Más No sé Más recta Tal vez ¿Listo? Pero en general Serán como los principios Una cuestión importante Recuerde que La palma de la mano ¿Cierto? Más o menos Es un hueco Exacto Más Va hundida ¿Cierto? Entonces en hacer tendidas Pues debe Ser acorde Con esa cuestión ¿Bien? Por supuesto Ya depende del resultado Que tan anatómico Lo esté buscando Aquí recuerda que Si es muy anatómico Aquí sale el huesito ¿Si? Etcétera Etcétera Estoy muy Yo de un monstruo famoso Todo ahí aparece un guante Pero pues Ahí va Ahora Ahí claro Es básicamente la misma técnica Solo que Lo único nuevo Fue aquí lo de Apagar esto Bueno Vamos a devolvernos Un segundo Donde estamos Recent Files ¿Listo? Y el intent de devolvernos Donde estamos Es mirar Como yo puedo exportar esto A este nuevo mejor amigo ¿Listo? Que van a tener que Se llama Moodbox Entonces Moodbox Antes de pronto De extraer algo acá ¿Listo? Es una aplicación Que sirve para Escultura digital Particularmente hablando Esta aplicación Necesita ¿Si? De Mayas Bases ¿Si? ¿Si? ¿De qué? Es decir Que usted Traiga un modelo De diversidad De Tlimax De Softimage De Maya ¿Si? Lo traiga acá ¿Si? Como un OVJ ¿Si? Un OVJ ¿Si? Un OVJ ¿Si? Ya si de pronto Quiere explorar Hay otras aplicaciones De pronto Trisítico No es que quiere decir Que esto sea malo Ni mucho menos Esto es excelente ¿Si? Pero Puede de pronto Explorar Ya si quiere empezar Como a esculpir Como tal Puede usar ZBrush ¿Bien? Pero aquí necesita Manda Maya Base Entonces ¿De qué se trata De este programa? De pronto A algunas personas Les puede resultar útil Este mansito ¿Cierto? O algún reptil O bueno Cualquier cosa Que hay acá Tenemos que por el momento Voy a colocar Este más basic head ¿En qué consiste Este programa? Este programa Es de escultura Es decir que Literalmente Por este color Creo que nos está Indicando un poquito Que es lo que hace Esta cuestión Sirve para hacer Como si esto fuera Una especie de Masilla De arcilla ¿Listo? O plastilina Si lo quieren entender así Entonces ¿A qué nos referimos? Si yo tomo este mat Le digo por aquí Scott ¿Cierto? Primero En este programa No me va a dejar Hacer nada ¿Listo? O bueno Si me va a dejar Hacer algo Pero pronto Muy rústico Una cuestión Bueno Como usted está Viendo Estoy generando Volumen ¿Cierto? Pues es parte Del interés ¿Si? Ahora La cuestión Con los millones ¿Listo? Si quiero ver Más o menos Interactivamente Que es lo que estoy Haciendo Puedo abrir La tecla W Para mostrar El wireframe De la figura ¿Cierto? Y ver que tantos Polígonos tengo ahí Bueno También puede ser Una opción muy útil De nuevo Shift D ¿Cierto? Nivel 2 32.032 Shift D Ups 128.128 Shift D 512.512 Digamos ¿Qué otro Shift D? Subdividiendo Esperemos que no Este si de pronto Tiene esa desventaja Desafortunadamente 2.050.000 En comparación Con Cibroche Eso si Me parece a mi Personalmente Que tiene Una desventaja ¿Por qué? Este si pide Mucho más sistema Que el mismo Si Rosh ¿Si? Entonces pues Habrá que mirar Pero bueno ¿Cuál es la cuestión? La cantidad De subdivisiones Que hice No es para Digamos Decir Aquí aparecieron Millones de polígonos La idea ¿Cierto? Es que De pronto Yo quiero ponerle Este mancito Otra serie de detalles Entonces Digamos que este pincel Es muy grueso Entonces Puedo primero Tecla de larga Reducir el radio Igual que La herramienta De pintura de malla Puedo decirle aquí Mirror ¿Cierto? Y digamos que aquí Local X ¿Cierto? Para que empiece a hacer Lo que yo hago De un lado Se refleja inmediatamente En el otro Y le puedo decir A este man Por aquí de pronto Stamp ¿Bien? Entonces Stamp ¿Qué es? Como usted se da cuenta Tengo una serie de mapas Por acá ¿Listo? Entonces digamos que Voy a tomar este mapa Esto solo por el ejemplo ¿Listo? Y empiece a esculpir ¿Bien? El propósito De haber hecho Toda esa cantidad De Divisiones ¿Cierto? Es que al momento En el que Sumerse empiece a trabajar ¿Cierto? Empiece a generar Detalles La navegación De este programa Es exactamente igual Que la de malla ¿Listo? Entonces Alt Más clic central Perdón Clic derecho Para hacer zoom Alt La misma herramienta Para orbitar ¿Bien? Toda la cantidad De subdivisiones Que hicimos Vean que lo que Están colaborando Es hacer este detalle Esto que queda arrugado Que quede como Muy bien Entonces digamos Vamos a ir aquí a mesh Y Lo que quiero hacer Es apagar el wireframe Entonces voy a poner W nuevamente Pues para ver mejor Lo que estoy haciendo ¿Listo? O sea cuenta Esto es una especie De figura de barro De pronto aquí Estoy haciendo una especie De no sé De orco ¿Listo? Bien Para que termine La cuestión en punta Resulta que tenemos Por aquí Esta cuestión Que dice Falloff ¿Listo? ¿El falloff Que es? El falloff O bueno pues Tiene por aquí Unos falloffs Por defecto ¿Listo? De acuerdo A este profile ¿Listo? Se va a comportar La curva Hay doce Cosas que tienen Que tener en cuenta ¿No? Esto está comportándose Acorde con la presión Que usted haga ¿Cierto? Del pulso que tenga Si usted hace muy fuerte Vea lo que ocurre Aquí me estoy excediendo En la fuerza Y después suavecito ¿Listo? Ya pues obviamente Con tabla digitalizadora Funciona mucho mejor Este proceso ¿Listo? Si quiere que algo Quede en punta Entonces suavecito Al final Sería con la primera acción Pero pues la segunda opción Es indicarle para que Al sistema Que cambie el falloff ¿Bien? Entonces pues Digamos que aquí Estoy haciendo un perfil Un poco más parecido A lo que de pronto Somos se está preguntando ¿Listo? Entonces aquí Ahí está terminando el punto ¿Bien? Entonces experimenta aquí Con el falloff Pero pues Una cosa muy importante Eso como toda cosa en arte O sea Una cosa es de pronto Que usted tenga un pincel muy caro Y otra cosa es que se puede usarlo ¿Listo? Entonces pues Ya depende del artista ¿Listo? ¿Ya uno puede modificar Esos nodos? ¿Cuáles nodos? Ah estos nodos Claro Si Lo que lo pongo contendo ¿Listo? Entonces pues ya Ya la experiencia Y esto que estoy Ya analizando ahí Que le Que le conviene más Que le conviene menos ¿Bien? A nivel general De escultura ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí Esta opción que dice Esténcil ¿Bien? Y en esta opción De Esténcil Permíteme Pronto selecciono esto Y este Esténcil ¿Qué es lo que hace? Como nota pues Aparece una imagen ¿Cierto? Y por encima ¿Si? Si de pronto no quiere ver Esa imagen Puede bajar aquí La visibilidad ¿Listo? Pero pues ¿Cuál es la cuestión? ¿Cual es calcar? Sí Pero más que calcar Él va a esculpir Acorde con el parámetro Que se está indicando acá O sea La imagen ¿Si? Entonces permítame Yo coloco esto Más o menos de esta manera ¿Cierto? Y empiezo a esculpir Y esto pues de pronto Para los señores de los robots Pues puede ser muy útil Ahora para los señores de las plumas También Ni más faltaba Bueno no es innecesariamente Esta imagen ¿No? Pero pues es el principio ¿Listo? Bien Eso sería por ese lado Ahora ¿Qué más puede hacer? Bueno ya creo que Muy muy a grosso modo Está como la parte de escultura ¿Cierto? ¿Qué más puede hacer con esto? Permítame Voy a apagar el esténcil ¿Listo? ¿Qué más puede hacer con esta cuestión? Lo que puede llegar es decir Por aquí Paint Tools ¿Cierto? Lo muy bonito que tiene Esta interfaz Y me parece maravillosa Es que es muy intuitivo ¿Listo? Usted ya sabe Bueno ya sabe Para qué es un pincel Ya sabe de pronto Para qué pronto Puso una proyección El EyeDopper Esto es lo mismo que Photoshop ¿Cierto? Es supremamente intuitivo Es muy chévere En ese sentido Vamos a decir Paint Brush ¿Listo? Tengo por acá Paint Brush efectivamente Pero dice por aquí Capa de escultura ¿Cierto? Capa de Paint ¿Listo? Entonces si voy a pintar Primero en este programa Me dice Ojo Si va a pintar Tiene que definir una imagen ¿Listo? Obviamente Esta aquí Si entra en la parte crucial Si usted no definió UV Mapping ¿Listo? Pues Claro El programa lo deja Pero Ya que esto salga de acá Pues va a ser un poquito difícil Entonces Vamos a decirle A ver esto No sé Color O colores ¿Listo? Ok ¿Y él creó una imagen? ¿Cómo? ¿Y él creó una imagen? Lo que va a estar haciendo En este preciso momento Es crear un mapa de imagen ¿Cierto? Sobre el cual El yo Lo voy a pintar a continuación ¿Listo? Entonces Un segundo Que esto se muere un ratito Como en prender ¿Listo? Ya Entonces Paint Brush Por supuesto Que la primera opción Que tendrá Será agregar color Entonces pues Digamos que aquí Le estamos echando blanco ¿Si? Por supuesto Que usted puede regresar Sobre esto Y bueno Ya ha empezado A aplicar el color Que lo ponga contento ¿Por qué cuando uno trae Desde el OVJ Él ya asume O reconoce Que el UbiMapix se hizo? Claro Bueno Etcétera ¿Listo? Eso sería como La parte de pintura ¿No? Eso en términos generales Muy, 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 muy Muy generales Por supuesto Que la pintura digital También aplica El Stamp ¿Cierto? Si yo quiero agregarle esto ¿Si? Dice por aquí Scope Tools Eh, perdón Si, Scope Tools Aquí está Randomize ¿Listo? Entonces, Randomize ¿Para qué me sirve? Para de pronto Generar un resultado aleatorio ¿Cierto? No todos De pronto Me van a servir En términos de líneas Rectas Sino de pronto En este caso Quiera generar un resultado aleatorio Después tenemos aquí Pues de pronto Que sea más aleatoria No sé En general Pues se mueve aquí Estos parámetros Y empieza a pintar Acorde con lo que necesita Bueno Eso en términos muy generales Ahora Archivo nuevo No, eso no me interesa guardarlo Para traer algo desde acá Mientras que eso está Calentando allá ¿Listo? Eso no sé Que va a tener muy en cuenta ¿Listo? Listo Por supuesto Que tiene que tener muy en cuenta Window UB Texture Editor El UB Mapping ¿Listo? ¿Se lo abrió usted? Sí, señor Entre más Pulido ¿Cierto? Lo que les he insistido Desde que los conocí Entre más pulido sea usted Con el trabajo Desde el inicio Más lindo le va a quedar al final ¿Listo? Y viceversa ¿Qué puede hacer? Claro Esto sería un mundo muy ideal ¿Bien? Si de pronto se colgó Se vio sin tiempo Etcétera, etcétera, etcétera Puede sacar un mapa automático ¿Bien? Por supuesto que no puede hacer Pero pues con obviamente Con las dificultades técnicas Que esto le puede presentar ¿Listo? ¿Por qué? Porque eventualmente Un mapa automático Cuando usted esté pintando En su cibroche En su mood box En lo que esté haciendo El mapa automático Muy posiblemente De pronto le empieza a pintar En un lugar Que usted no quiere que pinde Eso es factible No quiero decir No estoy diciendo que pase Esto es factible que pase Entonces bueno En general Lo que quiere hacer su merced Será exportar Por lo general Un OBJ Mood box En el papel La recibe también FEBX ¿Cierto? Pero desafortunadamente No sé Ese formato Sí, sí, sí En el papel es muy chévere Y todo Pero todavía Siento que estás en evolución ¿Listo? A veces falla mucho Entonces la cuestión será Que vamos a exportar Un OBJ ¿En qué falla? ¿Ah? ¿En qué falla? Resulta que cuando Se llega a un mood box Y se trae un FBX Muchas veces No esculpe Pinta pero no esculpe Y pues No esculpe una escultura Pues como que Una mamá pero muerta ¿Listo? Entonces la cuestión es Su merced va a sacar Esto de acá ¿Cómo lo va a sacar? Window Settings and Preferences Plugin Manager ¿Por qué Plugin Manager? Porque por defecto El OBJ no está prendido En Maya ¿Listo? Entonces vamos a buscar Por aquí Donde es que anda OBJ Export Ahí está Ahí está Abajo Abajo Ah, gracias ¿Listo? OBJ Export Entonces prendamos esto Y prendamos esto ¿Listo? Ahí entre comillas Ya en adelante Que ha prendido Pero pasa igual Que en Mental Ray Y eso a veces apaga igual ¿Listo? Entonces Bien Ahora Voy a ver esta cabezota Y ahora para el otro lado Bueno Otra cuestión importante Este video de mapping Y el propósito De hacer lo que vamos a hacer A continuación Es por supuesto Que este modelo Sea animable En este caso Esta malla Está hecha Pronto más Con propósitos De videojuego ¿Listo? Si esto fuera pronto Con propósitos Ya de cine Sería una malla Pronto un poco más Densa ¿Bien? Pero en general Es la misma cuestión La idea que usted quiere Es conservar pocos polígonos En su aplicación tridimensional ¿Sí? Para poder animar Y pues llevar un flujo de trabajo Mucho mejor Entonces Ahora File Export Selection Porque me interesa únicamente Exportar esa cabezota Voy por aquí al Desktop Y esto le va a decir nuevo Y esto le va a decir Esto se va a llamar Cabeza Así Listo Esto le va a decir Que sea un OBJ Listo Y esto se va a llamar Cabeza Map Listo Es por Selection Bien Ahora desde acá ¿Listo? Lo que suma se va a querer hacer Bueno hay una serie de videos Que puede ver File Import Vamos a ir por aquí En el escritorio Y por supuesto De estar aquí En Cabeza Clase Cabeza Map Open ¿Listo? Listo Le importó Desde el principio Bien Si usted quiere verificar Que el wireframe ¿Cierto? Que su topología Sea la que es Pues ahí está ¿Bien? Una cosa que tiene que tener Muy en cuenta Es también Esto va a funcionar acá Si el modelo Está bien constituido Si hay flow ¿Cierto? Si sus polígonos Son cuadraditos ¿Si? O a lo sumo Bueno De pronto Por cosas de la vida Con uno que otro triángulo Porque pues siempre va a pasar ¿Si? Pero lo que no va a querer Traer acá Será un modelo Con angles Es decir Con polígonos De más de cuatro lados Porque sencillamente Muy probablemente No se lo va a recibir ¿Bien? Misma historia Shift D Shift D Shift D Vamos a hacer un Payasito por ahora Cancelar Entonces Un payasito 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 ¿En qué nivel estoy? Object Mute Por eso el face Bueno Uno más Shift D Estoy como Ahí para que de pronto No nos vayamos a pelear Listo Descancelar Bien W Bueno Ahora Voy a hacer un payasito Pues para llevar Simplemente para el ejemplo ¿Listo? Entonces vamos a pintar esto Entonces aquí Me apetece Paintbrush Entonces es un payasito Entonces será Blanco Ahora sí quiero Activar esto Ups No, no Algo tan oscuro No Esto Off Esto Igual a Un mimo Listo En general Ahora digamos que a este mimo Ya le quiero colocar Un poquito pues de más color Bien Entonces podemos llegar por aquí B larga para reducir la cantidad de Radio De nuestro pincel Bueno Creo que me excedí Entonces recuerde Esto también depende de su pulso ¿Listo? Esto ya es pura habilidad Entonces La cuestión es Tampoco es que le vaya a colocar Super duro la tabla ¿No? Pero pues ahí suavecito Con cariño Listo Cuando yo vuelva Otra vez a Maya Con este mismo archivo Él me lo lleva Con las mismas divisiones Con subdivisiones No Justamente esa es la idea O sea La idea es De que En Maya Tiene lo que usted En Maya Max Lo que lo haga feliz Tiene un Modelo Que se llama De baja resolución ¿Listo? Entre comillas Lo que tiene por acá En estos programas Es un modelo De alta resolución ¿Listo? Entonces Para que se comunique Por supuesto Todo el detalle Que usted hizo acá Todo ese esfuerzo Que realizó por aquí Para que salga bien Al otro lado ¿Sí? Lo que va a querer hacer Será exportar Lo que va a pasar a continuación Un normal map Y un Textual map Bueno Digamos que esa cuestión Más o menos está por ahí Por supuesto Por supuesto Que usted puede hacer más detalles Etcétera Etcétera Pero digamos que ahí se entiende Ahora Simplemente Se puede hacer más detalles ¿Sí? Como lo que dice Le ganó Free ¿Sabes? A full No, aquí no Sí, pero aquí no Listo En En Sea brush Sí Por entonces ¿Qué es la cuestión? Acá Vamos a ir a Bueno Le voy a poner algo De No sé Bueno La voy a rogar un poquito Va a ser como una especie De ¿Qué está diciendo? De piedra Con esto Entonces Esténcil Le pregunto Por usar esto Entonces De pronto Puedo decir aquí B Decirle por aquí Ya no quiero pintar Quiero decir Es Esculpir Listo Y esta escultura Pues bueno Quiero No tan fuerte Entonces Strength Estamos Off Están Sí Está muy fuerte Esto Ve Ahora Me Puedo A 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 Queda todo depresivo Esto Pero bueno Un poco película de terror Listo, creo que no tiene el video Bien En términos generales Ahí tengo algo como La cuestión ahora Para sacar todo este detalle Toda esta escultura, todo esto tan chévere que hicimos acá Lo que haremos será Sumarse, lo primero que quiere hacer Será ir por aquí a Layers Tiene una cuestión aquí que El programa igual lo obliga a hacer un Paint Layer ¿Listo? Así usted no quiere ¿Bien? Porque el programa necesita determinar Ese Paint para poder exportar Entonces, con base en este nivel De subdivisiones máximo que tenemos ¿Por qué el nivel máximo? Porque en el nivel máximo es donde está todo el detalle de pintura ¿Si? Va a ir por aquí a clic derecho Eh... Sí, clic derecho Export Selected ¿Bien? Export Selected Yo le voy a decir por aquí Quizá Moodbox Para no complicarme mucho Voy a decir que sea un JPG Eh... Que sea el escritorio Claro Formato que lo ponga contento Pero entonces por aquí Eh... ¿Para el mapa de textura Podría ser un TIFF? O un TARGAP ¿Listo? Pues digamos en este momento Yo no quiero que me quede muy pesado Pero es que lo hago así chiquito Entonces... Eh... ¿Cómo te dije que va a hacer clase? Se va a llamar Color Stop Color TARGAP Stop Ahora Para lo que tiene que ver con el relieve La opción más liviana es esta ¿Por qué? Maps Extract Texture Map New Operation Lo que le interesa sacar de acá es un Normal Map ¿Bien? Por el momento Es como el más sencillo, el más liviano, el más chévere Normal Map Entonces, dice por acá TARGET ¿Cierto? Va a ser el subdivision O el nivel... El nivel cero Que es el su modelo original que trajo desde Maya SOURCE ¿Cierto? Generalmente el SOURCE Pues probablemente es el nivel más alto Donde está el detalle ¿Listo? Esa será la cuestión importante ¿Qué más le va a querer hacer a esta área de esto? Que digan subdivisions ¿Listo? Porque RATE CASTING Bueno, RATE CASTING ¿Qué es lo que necesita? Necesita calcular un radio de luz Y esto depende de qué tan cerca esté la cámara Bueno, de un montón de cosas Que pronto usted no está calculando en este momento Entonces, pues Subdivision ¿Qué tan grande la imagen? Entonces, digamos que por ahora le va a decir 1024 por 1024 Pues no necesita una imagen tan grande Anti-delysing Y pronto Le voy a poner por aquí 2X ¿Listo? Algo así muy importante Compatibilidad Quiero que sea para Maya O Softimage Si ustedes trataron las anti-delysing Pues es posible Entonces puede ir a decirle Anti-delysing Bien Entonces Veis para ahí Voy a decirle por acá Al escritorio Y esto se va a llamar Cibas Normales Como normal Yo quiero que de pronto sea un TIF de 16 bits ¿Listo? Bien Preview es normal Pues la vamos a desactivar Esto simplemente es para que el sistema De pronto me previsualice acá ¿Cierto? Lo que yo estoy haciendo Pero pues se lo voy a desactivar ¿Listo? Y finalmente le vamos a decir Extracto Bueno, un momentico Haciendo la operación ¿Listo? Dice que ya terminó Volviendo a Maya Está esta señorita Clic derecho Asangue Material Le voy a decir que sea De pronto un Blink ¿Listo? Este Blink Le voy a rebajar la reflectividad Porque de pronto no es De más La reflectividad Muy poquita ¿Listo? En color Pues vamos a traer El mapa de textura correspondiente Entonces por acá Color Color ¿Listo? ¿Listo? Y en Bump Map ¿Listo? Traer ¿Listo? Un file Igualmente Lo que más me interesa Es que no quede en Bump Sino que quede en Tagged Space Normals ¿Bien? Porque si no No va a funcionar De pronto propiamente Finalmente traigo Mi mapa de textura Que está por acá En Normales ¿Listo? Creo que está por ahí ¿Bien? Saquemos un render previo De esta cosa ¿Listo? Y ahí más o menos está Está un poco técnico Pero pues ahí está ¿Listo? Ahora Para mejorar de pronto El render En términos generales ¿Si? Usted lo que puede hacer Y creo que eso También lo vieron con Mauricio Pero lo que usted puede hacer Es buscar en internet Una imagen que sea HDR ¿Listo? High Diamond Dynamic Range ¿Bien? Entonces esa imagen HDR Aunque eso lo vimos Hasta la primera clase Esa imagen HDR Sumarse lo que va a hacer Será Por acá En el settings Indirect Lighting Image Base Lighting Bueno, delete Create Buscarla Entonces yo previamente Pues había descargado esto Para Aquí no tengo internet Aquí Esta cuestión El HDR ¿Para el Mario? Sí señor El Mario El JPG Pues no me sirve El JPG generalmente viene con el HDR Es como una previsualización Pero quiero hacer el HDR Open ¿Listo? Entrados en gastos Para pasar acá Al render de una vez Yo quiero ir por aquí A Features Activar el Final Gather El Ambient Inclusion ¿Listo? Y ya Se llamaron Tricito más Pero pues en teoría El resultado va a ser mejor Lo que quiero hacer también Es quitar de pronto Ah no Creo que ya no está La luz direccional Que tenía por ahí Es con F Que no hace Que no llega Sí señor Listo Y aquí arriba ¿Listo? Entonces Eso sería ¿Bien? Eso sería La pregunta ¿Bien que tú? Ese negro de la cara Ese negro de la cara Esa cuestión ¿Si? Es porque yo en Modbox Únicamente pinté esta zona ¿Listo? Si no quería este negro ¿Si? Lo que tal vez debía haber hecho Es pintar esto de rosado O hacer otra operación ¿Bien? Color base De pronto rosado Encima Haber aplicado este blanco Y digamos Ahí como haría Digamos Si yo quiero que también Blur En esa parte Un full ¿Far? Pues eso ya De pronto Ya es después Listo Pues un far Entre comillas Si el UI mapping Está definido Vamos a tirarnos esto Vamos a decir Por aquí Far Ah No está cargado Bueno Hay que cerrar más ya Y volverlo a abrir Porque pues no cargó el far Pero pues en general Se le agrega un far Listo El far se va a agregar bien Si el UI mapping Está bien definido ¿Listo? O sea Solamente el far Se aplica Cuando necesita el UI mapping Si En el caso del polígono Si 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 se no define Un UI mapping Ese far Nunca le va a salir Como usted quiere Porque Digamos Los van a tener Si claro Se puede importar Esténcil Listo Aquí Hay esténcil Listo Si se lo pone contento Aunque en general Ehm Si pero en el caso Ustedes quieren Es un momento pisado Pero si Se puede hacer Claro Pero pues se puede hacer Como eso no se supone Esténcil Gracias por ver el video